Si tú le vas a robar el trabajo ajeno, el capital ajeno, el ahorro ajeno, el dinero ajeno, te lo vas a coger tú y no lo vas a pagar el que esclaviza a los demás eres tú. Volvemos a la República de Cuba y te comento que extraen cuerpos sin vida de anciano cubano que sería el tercer fallecido en el derrumbe de La Habana. Se presume que sea Ramón Páez Frometa, de 79 años, quien se encontraba en el lugar en el momento de ocurrir el incidente y estaba reportado como desaparecido. Quiere decir que ya parece ser que todas las personas que murieron han sido sacadas de abajo de los escombros. Y hay una polémica ahora con los dañificados. O sea, la gente que vivía en este edificio multifamiliar, que tengo que decir que el propósito, el impacto, el daño de esto pudo haber sido, el efecto pudo haber sido mil veces mayor. Aquí se salvaron decenas de personas, 58 personas vivían allí, se salvaron en tablita padres que salieron corriendo con los niños chiquitos y los sacaron de ahí. Yo me erizo. Y este edificio no es el más malo. En La Habana Vieja hay cientos, si no miles, edificios igual y peor en el que hoy por la noche se van a acostar sin saber si van a amanecer mañana miles de familias. Y el arroz en las MIPIME no resuelve el tema. Bien, bueno, cuál es la nueva situación? Que a los a las familias que abandonaron el edificio para que no los mataran. La tiranía los ha metido en una escuela. Pero una cosa dice el borracho y otra el bodeguero ha salido la televisión cubana a decir que está todo garantizado, que están siendo atendidos, que la prioridad, que tal y tal. Y después ha salido una de las mujeres que está en esa situación y ha desmentido todo lo de la televisión cubana. Vamos a ver primero la mentira y después vemos el testimonio en tiempo real de la persona que está ahí. El derrumbe reciben las primeras atenciones en una escuela cercana. Las 13 familias damnificadas por el derrumbe reciben las primeras atenciones en una escuela cercana. Autoridades del municipio explicaron a este informativo que se buscan las soluciones para cada caso entre los que desean albergarse en casas de familiares y los que necesitan apoyo de la administración local. Dirigentes del partido y el gobierno en La Habana han estado en el lugar de manera permanente. Tengo que aprovechar también para decirle la manera en que el presidente y primer secretario del partido, el compañero Díaz-Canel, ha estado preocupado permanentemente, el compañero Maral, el compañero Machado, toda la información que hemos tenido, la preocupación del general de ejército, de todos, en función de saber lo que está pasando, cómo se está actuando, qué necesitábamos. Bueno, ¿qué necesitaban? No llegar a este nivel de deterioro en que los edificios se caen todos los días en La Habana. Necesitamos libertad. Necesitamos un sistema político moderno, democrático, que brinde oportunidades, que brinde contratos, licitaciones, que se llene, que Cuba se convierta en un país confiable, en un país legalmente, un estado de derecho bien establecido para que tú veas cómo constructoras nacionales y extranjeras abren oficinas en Cuba y ofrecen a un pueblo cubano con buenos salarios, con buenos ingresos, oportunidades para construir casas y edificios nuevos. Nosotros no necesitamos que cada vez que muera gente manden coronas y condolencias y preocupaciones, los mismos que impiden el desarrollo de Cuba para que la gente pueda vivir en casas confortables. Los muertos de allí pesan sobre los hombros de ustedes. Toda esa gente que tú mencionaste, Raúl Machado, Canel, todos esos son los asesinos de todos los cubanos que siguen muriendo por estar bajo la bota del fracasado sistema comunista. Pero ya tuviste la máxima preocupación, el máximo nivel. Raúl preguntó, Canel preguntó, todo el mundo preguntó, pero la gente está tirada en el suelo como si fueran perros. Bueno, perros no, pues los perros ni los perros duermen en el suelo. Ojalá tuvieran una camita de perros los niños aquellos para dormir. Y bueno, ha salido una madre, una mujer que está allí y ha reportado lo siguiente directamente. Susana Pérez, una de las afectadas y madre de los niños, denuncia. Nos tienen en una escuela colindante con nuestras viviendas, tirados, sin una respuesta. Nos exigen que busquemos dónde refugiarnos porque mañana en la mañana la escuela debe continuar con su jornada y no tienen dónde meter a 13 familias de 54 habitantes. Nos tienen tirados en el piso sin al menos una colchoneta para los niños, que los niños duerman. Tuvimos con la ayuda de amigos que resolver sábanas para que los niños pudieran dormir, al menos en el piso. Y bueno, el post es más amplio. Ahí está, lo puede leer usted en el perfil de Susana Pérez. Todo lo contrario. Fíjate, un país que recibe tantas donaciones de colchones, de latas, de todo que México le acaba de regalar. Ya no le va a regalar más, pero regaló 200 millones de dólares en petróleo. Y que hasta los presos tienen, pienso yo, un colchón, una colchoneta, una cosa, en un estado de emergencia. 54 personas que realmente no es nada. En un desastre, en una contingencia, son cuatro gatos. Y que no haya ni siquiera unas colchonetas, una cosita, un mínimo. Hay muchos países donde han pasado tsunamis, terremotos. Tú lo ves aquí y hay 60 mil, 100 mil, 200 mil, un millón de dignificados. Inmediatamente se abren coliseos, lugares, la sala Ramón Fon. Un ejemplo que te pongo. Óyeme, pero allí hay de todo. Colchones, comida, posta médica, información, agua, alimento, leche para los niños, de todo. Así es un refugio en guerra, en cualquier lugar del mundo. Oye, en Cuba se cae un edificio completo. Los niños, sobre todo, están ahí y todo. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde están las MIPIME? ¿Y las MIPIME? ¿Y los nuevos ricos? Ah, no, 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 no. Eso están importando. Lamborghini, Silverado, Tesla. ¿Eh? Entonces, entonces, Gennady, ¿cómo quedamos? ¿Cómo funciona esto? ¿Están beneficiando al pueblo cubano? Buenísimo. Tendríamos que mandar a todas estas personas a ir a comer al restaurante del Chino. Allá en, a lo mejor me oye y ya, porque pasa muchas veces que uno da una idea en la directa y los descarados que no habían hecho nada. Entonces dicen, no, vamos a hacerlo para darle, ojalá, aunque sea para darme la cara a mí, que vayan, manden una, una guaguita y que vayan ellos a desayunar, almorzar y comer. Alas, mi pime. Que son tan solidarias y están tan preocupadas por el dolor del pueblo de Cuba y por el pueblo y por la alimentación del pueblo, porque el pueblo, señores, no usen más en su boca el pueblo para hacerse un negocio. El objetivo de cualquier negocio capitalista es aumentar el capital. No inventen más que le quieren dar un rostro humano y de benevolencia y de la cosa. No, ábrase una iglesia. Usted quiere regalar, ábrase una fundación para regalar. No, 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 no. Cuando te abras un negocio para vender y vender carísimo, no metas en tu boca el pueblo y la alimentación del pueblo, que usted no está garantizando nada. Usted le está vendiendo 20 veces más caro al que le puede comprar el producto y ya. Míralo ahí. 54 almas que ahí no quedó nada, ni un cepillo de dientes. Acuérdate que esa gente salió corriendo de la casa. Como si hubiera un terremoto, porque la capital cubana es la única que se cae sin que tiembre la tierra, sin un terremoto, sin un nada. Los edificios se caen así cada vez que llueve. ¿Tú te acuerdas de la queja que pusimos aquí del Iniero, verdad? ¿Te acuerdas? Vamos a ponértela de nuevo porque te tengo una noticia. Para que tú entiendas la necesidad de lo que te vengo explicando de la iniciativa de que cada cubano ponga en su Facebook, en su fíjate que voy a mandar a crearlo un banner arriba, un de esos a ver cuántos cubanos se atreven a ponerlo arriba. Fíjate, sin falta de respeto a nadie, fin del comunismo o quiero vivir en Cuba libre, quiero libertad. Así de sencillo y vamos a vamos a regalárselo, vamos a darse lo que lo quiera. Vamos a ver si un millón de cubanos pone quiero ser libre. Bueno, mira la necesidad que hay de expresarse y no seguir aguantando callado. Mira la queja del Iniero para darte la noticia después. Bueno, ahí le mandó el Iniero un saludo al ministro de Energía y Minas. Muere el Iniero electrocutado en Villa Clara. Estos mismos linieros que están pidiendo condiciones de trabajo. Desayunar para subirse arriba y estar claro y estar consciente a pleno sol, con el calor, con todo lo que hay. Personas que están sometidas a un estrés laboral. Ahí te equivocas y tocas el que no hay, te fuiste al aire. Y sin condiciones, sin alimentación, sin fuerza de ningún tipo, sin tomar café. Están trepados ahí arriba, empatando cable y haciendo tortores ahí para que pueda llegar un ratico la corriente a las casas. El cubano Edelín Ernesto Giro Torres, un experimentado liniero cubano de 41 años, perdió la vida mientras realizaba su trabajo en el municipio Santo Domingo, Villa Clara. Ahora seguro le llega una nota. Bueno, cuando murieron los anteriores, ni eso. Ahora le dicen a la mujer y a los hijos de todo el mundo. El compañero Raúl está preocupado. El compañero Canel está preocupado. El compañero Marrero está preocupado. Y Marrero está con su perra panza en un jacuzzi borracho como una puerca. Está Raúl por allá cazando al Mickey en su eso, con uno que le carga el arma, con otro que le no sé qué, con otro que le mete el dedo, con otro que va gozando su historia. Canel organizando con la Machi el nuevo festival de no sé qué de Varadero. El compañero Raúl, el compañero da una preocupación y el muerto, muerto está. Y a lo mejor este liniero en realidad nunca se quejó, nunca dijo nada, nunca dijo quiero ser libre, nunca quiero trabajar en dignidad para no buscarse problemas. Y los muertos del edificio no se querían buscar problemas. Nadie se quiere buscar problemas, ni los ahogados de la lancha que naufragó, ni los muertos del camión que se volcó. Ninguno se quería buscar problemas. Ninguno. Yo le quiero recordar, casi finalmente de la directa, le quiero recordar a la administración de los Estados Unidos su deber constitucional, jurado encima de la Biblia, de no traicionar a este país, no traicionar a los ciudadanos que juraron defender y no participar con ningún enemigo de los Estados Unidos y con ninguna tiranía en una estafa consensuada para joder a los norteamericanos. Como tiene jodido la dictadura, al club de Londres, al club de París, a China, que demandó a Cuba también, a todo el mundo lo tiene embarcado. Y para recordarte ese compromiso, yo te traigo un video hoy del cagandante en jefe. Que los que están hoy allí son los que él dejó con la misma filosofía y con las mismas maneras de actuar en la vida. Mira cómo Fidel Castro se burla de toda la gente en el mundo que le prestó dinero. A ver qué palabra para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, si queremos. Anular, si queremos. Abolir, si queremos. Enfugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda. Sí. Borrar de la memoria. Muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos. De modo que tenemos bastante sinónimo. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir. Sí, porque me recuerda la esclavitud y la abolición de la esclavitud. Que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud. Ya que nos esclaviza. Sí, pero entonces el esclavizador eres tú. Si tú le vas a robar el trabajo ajeno, el capital ajeno, el ahorro ajeno, el dinero ajeno, te lo vas a coger tú y no lo vas a pagar. El que esclaviza a los demás eres tú. El que explota a los demás eres tú. El que le roba a los demás eres tú. Tú no eres aquí el digno ni eres el bueno. Toma chocolate y paga lo que debe. Si yo le pido a Francia, si yo le pido a Estados Unidos, si yo le pido a China mil millones de dólares. Son mil millones de dólares que Francia, China, Estados Unidos lo pudieron haber invertido en sus propios pobres, en su gente, en su cosa. Te lo dan a ti. Para que tú hagas el cordón de La Habana. Un capricho, un fracaso que todo el mundo te dijo que no servía. Porque botaste mil millones de dólares y ahí no salió un café y ahora tú no quieres pagar la deuda. Tú eres el que tiene esclavizado a todos los guanajos en el mundo. Que te prestaron el dinero y confiaron en ti y tú eres un desprestigiado y tú eres un ladrón. El que no honra sus compromisos y su deuda es un ladrón porque es la diferencia entre un préstamo y un robo. Un préstamo es un dinero que yo te doy con el compromiso de que tú me lo devuelvas. ¿Y qué gano yo con prestarte el dinero? Bueno, probablemente un interés. Yo te doy el dinero para que tú hagas un proyecto, un negocio, una inversión. Cuando tú vendes el café, tú me das mi dinero con un poquito más. Ese es el pago porque yo te lo presto. Ahora, si yo te presto, si tú me convences y tú me manipulas y tú me lo pintas todo bonito. Para convencerme de que yo me meta la mano en el bolsillo y te dé mi dinero, el patrimonio de mis hijas, de todo. Y tú dices que quieres abolir, olvidar, no pagar la deuda. Entonces tú me robaste el dinero. Eso explica por qué Estados Unidos lo único que no hace hoy es darle crédito al tirano. Que le robó a su ciudadano. Lo demás le se lo vende, cacho lo que quiera. Por eso digo que el embargo es lo que queda es el 1 por ciento de la lógica del embargo. No prestarle dinero a este ladrón que no paga o a los que él dejó que pagan menos todavía. A ver si usted entiende lo que está pasando. Ya, 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 quítame esta lacra de la vida de aquí. Vamos a ir poniendo algunos memes que han circulado en las redes por estos días y que yo considero que son dignos de compartir. Bueno, este trabajo está súper bueno y es precisamente la imagen de Fidel en la miseria que asola hoy a nuestro país. Yo veo a Fidel en cada basurero, en cada derrumbe, en cada desgracia, en cada muerte, en cada indigencia. Veo la obra magistralmente destructiva de este diablo depresor. Próximo meme, a ver. Los memes más populares de la semana. Este no lo habíamos puesto antes. Mi coronel, hemos incautado 20 kilos de café. 15 kilos de café criollo. Sí, señor, 10 kilos. Así que 5 kilos, eh. La verdad que solo ha sido un kilo. ¿Un kilo de qué? Se metieron el café. Tercer meme. Papá. No leo bien arriba. Trajeron café a la bodega, pero tiene que venir el jefe de núcleo. Dile que estabas ingresado, pero. Ya voy. Ahí va corriendo el hombre. Se paró de la cama de terapia intensiva. Para ir a. A coger café. Próximo meme. Miren quién llegó. Hasta el café. Hola. Hasta el café. Hola. En mi diólogo de QA. Y saludo aquí. Hola. ¿Cómo está la gente aquí de. De. Key West. Este está muy bueno. Celebrando el día de los CDR. Los demás memes vienen presentados por el doctor Peña, el mejor ginecostetra del Ejército Libertador. Recuerda que estamos trabajando con el mejor doctor para atender a la esposa embarazada, a tu prima, a tu hermana, a tu hija que está embarazada. Regálale el mejor regalo que le puedes dar, ponerla bajo la tutela del doctor más cuidadoso, más profesional, más dulce, que tiene toda la tecnología, que tiene un piso entero para que tú siempre estés al tanto de tu de tu hijo, del corazón, de los latidos, de los de los ultrasonidos, de todo, todo, todo. Una maravilla. Llama de nuestra parte para que te atienda el doctor Peña. Lo mejor de lo mejor. Bueno, vamos a terminar de poner los memes que tenemos. A ver este. ¿Cuál habrá hecho más cuentos en su vida? No, no hay duda. Fidel Castro. Aquí está la gente de las MIPIME. Empresarios cubanos. Despegan para los Estados Unidos, pero tiran al mar y aquí no llega jamás en la vida. No les importa. No lo abordan. El tema de los presos políticos. Eso no, ese tema mejor. Eso no es tema. Eso no, olvídate de eso. A ver, dime qué me vas a vender, qué te voy a comprar. Cambio dos hermanas del PCC por una abuela gusana en Miami. Este está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Todos los memes estos son copia fiel del original de la realidad. Mira, este fue uno de los que más me gustó. Y el dinero para comprar la comida, ¿qué hicieron con él? Ahí en la ventana se ve. ¿Qué hicieron con él? No hay dinero para RON, no hay dinero para CARE, no hay nada, pero sí para construir hoteles cinco estrellas. Mira, a este muchacho le han puesto de castigo, ve la mesa redonda e implora que le cambien el castigo, que no puede más. A ver cuál más. Ah, este, mira, este meme es americano. Vaya, para que después no digan, no, que los memes nada más es contra los comunistas, no, este meme es americano, bueno, contra los comunistas aquí. Ellos roban para alimentar a sus hijos, dicen los defensores del desastre en los Estados Unidos. Parece que los hijos comen iPhone, comen zapatos de lujo, el último modelo. Óyeme, una maravillosa, nadie roba RON, nadie roba CARE, nadie roba nada. Mira, este, mi gato mirando la mesa redonda. Toda la razón del mundo. Presidente, ¿por qué ya no venden el café en la bodega? Porque con los apagones es suficiente para quitarle el sueño. Muy bien. A ver. Mira, este está bueno. Debería ser más revolucionario y solidario. Te voy a quitar la mitad de tu galletica para dársela a él. Al que trabaja. Este está bueno. ¿Alguien sabe si el Parque Lenin está funcionando este sábado? Dice, sí, pero tienes que llevar los aparatos. A ver. Ah, mira. Aquí está el elenco. El verdadero elenco. Los verdadero, 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 verdadero de vivir del cuento. Con guapería cubana les decimos, resistan. Solo pedimos confianza. Ahí está. Mira este. Sí, dime, Rose. Perdóname por traerte a Cuba. Jack se hundió en un bache. Y no apareció nunca más.